En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se aburraban de él. Y les dijo, Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Algunos no tienen dinero y, sin embargo, quizá están sirviendo al dinero, aún sin tenerlo o precisamente porque no lo tienen. Han puesto en el dinero la meta de su vida y quizá más aún que el que lo tiene. Otros tienen, tienen suficiente o incluso tienen mucho. Y también han puesto en el dinero la meta de su vida. ¿Quién es el que no hace eso? Tanto si no tiene como si tiene lo justo o como si le sobra. No pone el dinero en el primer lugar aquel que no roba para tener dinero o que no hace pecados y delitos de corrupción, pero a la vez también aquel que es capaz de compartirlo. Bueno, el que no tiene nada, aparentemente, no puede compartirlo. Pero siempre tenemos algo. Por ejemplo, tiempo, sabiduría. La sabiduría que da la vida. Tenemos la oportunidad de estar al lado de una persona que sufre. Incluso si tú estás inválido en una cama, si no tienes dinero, ni tiempo, ni capacidad de hacer nada por nadie, también eres rico en algo, en ese sufrimiento que puedes ofrecer y que es valiosísimo. La mejor moneda puedes ofrecerlo al Señor por esas personas que quizá te están ayudando o por las que deberían ayudarte y no lo hacen. Lo importante es que seamos conscientes de que lo que tenemos es gracia, de que todo es don y de que nos ha sido dado en custodia, no en posesión. Tu tiempo, que pasa veloz, tu salud, tu cultura y tu dinero. Porque incluso, aunque lo hayas ganado honestamente y con sacrificio y con esfuerzo, también es un don, es un regalo de Dios. Y que esos dones del Señor son los que tenemos que ofrecerle al Señor para que no se conviertan en nuestros dioses. Ni la vida puede ser un Dios, ni la salud puede ser un Dios, ni tampoco puede ser un Dios nuestro cuerpo al que algunos cuidan más de lo que deberían, ni puede ser un Dios el dinero. Y la única forma de no hacerlo, de no convertir todo eso en un Dios, es compartirlo, compartirlo por amor a Dios. Pero además, en este Evangelio hay otra cosa en la que Jesús insiste una y otra y otra vez, la vida eterna. Es decir, el juicio previo a saber si estaremos en el cielo o en el infierno. Y por eso el Señor dice, ¡Hazte amigos con el dinero injusto! Lo mejor es que no tengas dinero injusto. Pero si has caído en una tentación y tienes dinero injusto, si has robado o has corrompido, te has dejado corromper, transforma eso en una manera de hacer el bien, de ayudar a otros. Por supuesto, si puedes, de devolver aquello que has robado a las víctimas. Lo hizo así San Mateo. Pero si no puedes, transformalo en limosnas, en la forma de ayudar al que sufre, en la forma de restituir, de alguna manera, aquello que no era tuyo y que ahora tienes. Entonces, incluso, eso vale también si lo que tienes lo has heredado y procede del dinero injusto. Es decir, si el que te lo dio en herencia lo adquirió de una manera injusta. Lo que tenemos es un don. Todo es gracia. Y la forma de agradecer una gracia es con obras. Todo es gracia. El tiempo que nos queda de vida, la salud que tenemos, la cultura que tenemos, el dinero que tenemos, el trabajo, todo es gracia. Pongámoslo al servicio de Dios y al servicio del que lo necesita para que eso no se convierta en nuestro Dios. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!